Hace unos minutos en los cruces de río Tizapán y río La Barca, esto en la colonia Atlas del municipio de Guadalajara, un masculino fue asesinado a golpes, refieren algunos mirones que el mismo fue atacado por varios sujetos que ingresaron a golpearlo, ya personal de la fiscalía trabaja aquí en el lugar, el cuerpo será llevado a la morgue metropolitana donde se le aplicará la autosia que marca la ley, con imágenes y voz informativa desde el lugar de los hechos, para Tráfico Noticias y AMG Noticias, Juan Díaz